En México existen muchas asociaciones, fundaciones y empresas responsables que se han preocupado por mejorar la calidad de vida, buscando alternativas para disminuir o por lo menos lograr un impacto positivo a través de campañas de recolección, reutilización y reciclaje. Un ejemplo de esto es Ecose, quienes hace 20 años comenzaron a atacar la problemática de la basura. Dicha empresa es una de las más exitosas en cuanto a reciclaje de PET, pero no todas las noticias de basura y contaminación son malas, sino que, en este caso, México ocupa el primer lugar en recolección y reintegración de plásticos. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.